¡Suscríbete al canal! ¡Es muy rápido! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy frente a ti! ¡No puedo! ¡Muevese manos! ¿Cómo es eso? ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡No te voy a ir! ¡Oh! ¡Caramba! ¡No puedo matarte! ¡No puedo matarte! ¿Qué pasó? ¿Te cambiaste de clase? ¡No! Es que te mataste ¡Oh! ¡Si te cambiaste de clase! ¡Lo sabía! ¡Oh! ¡Ay! ¡El hit sound suena bastante fuerte! ¡Ah! ¡Me dejó sordo! ¡Ah sí! ¡Como decía! ¡Tut! 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 No hay dispenser ya, no hay dispenser, no hay escapatoria ¿Cómo se murió? Querías que te dominara, ¿no? No, no quiero verlo ¿Cómo era? ¿En qué parte iba? ¿Cómo era? ¿En qué parte iba? ¿En qué parte iba? ¿Quién está arriba? Hey, ¿a dónde vas? ¿Dónde salió agua? Te voy a matar dentro del agua entonces Te voy a matar dentro del agua entonces ah no espera estoy bajo el agua te dije que te iba a dominar